lo que se tiene que hacer son varias cosas, la primera es implementar un buen sistema de revisión técnica vehicular para empezar a dar de baja a todos los vehículos que ya no deberían circular por temas de seguridad, por temas de contaminación, es como la primera medida que tenemos que tomar la segunda medida seguramente tiene que ver con no hacer la vida tan fácil a los que tienen auto particular desincentivar de alguna manera a los que usan su vehículo particular porque cada persona que hace viajes en tanto vehículo particular está ocupando un espacio público, está haciendo uso de la malla vial peor si estaciona este vehículo en el centro de la ciudad hace usufructivo de un espacio público en la vía para un uso absolutamente privado entonces tenemos que intentar poner restricciones a la circulación de vehículos particulares, ¿cómo se lo hace esto? esto se lo hace bajando la velocidad de circulación o sea que se desincentiva en auto porque va a ir más lento que yendo en transporte público por ejemplo tenemos que desincentivar el estacionamiento libre todos los estacionamientos públicos deberían ser tarifados y deberían ser caros de manera que el que quiere realmente parquear que tenga la capacidad económica como para pagar eso que no sea gratuito que no sea tan fácil tenemos que fomentar la mejora de los sistemas de transporte público o sea incentivar de que la gente empiece a dejar el auto en casa y empiece a andar en o moverse en vehículo público que eso es mucho más eficiente mucho más rentable y mucho más sostenible para la ciudad ¿no? y seguramente en el futuro tendremos que también subir el precio de los combustibles para que eso desincentive de alguna manera ¿no? esta última acción no es una acción local no es una acción municipal es una acción nacional ¿no? que está por supuesto relacionada con conflictos no solamente de orden social sino también de inestabilidad económica ¿no? cualquier variación por más chica que sea en el precio del combustible inmediatamente impacta en toda la cadena económica del país y eso puede generar especulación eso puede generar inflación eso puede generar desastabilidad financiera entonces obviamente por estas razones son que las medidas de 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 incremento del precio de los combustibles no son tan sencillas de hacerlas ¿no? no son tan fáciles de hacer por las implicancias y las consecuencias que tendría un descontrol de este tema ¿no? pero sí yo creo que podemos ir por el otro lado por fomentar el transporte público por mejorar las condiciones por hacer la vida imposible aquellos que quieran circular en autoparticular de manera que ya no sea tan atractivo tener un autoparticular do que Gracias por ver el video.